Hoy en día estamos manifestándonos en repudio a la votación del proyecto hidroeléctrico en Iguarraqui que fue votado el 14 de julio pasado en lo que es la intendencia por la Comisión de Avalación Ambiental. Nuestros derechos, nuestra religiosidad, nuestra paz Peñatube era algo mitigable, era algo que se podía compensar con plata, con dinero, pero aquí les digo a todos ellos que el Mapuche no busca plata, no busca dinero Peñi, ellos buscan, buscamos vivir como siempre lo hemos hecho, en armonía con nuestros nebueno que Mapu, en armonía con nuestros países de traslamiento. ¡No, Reyes, nunca reviste a Cacahuillas, los Emos de Huán! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡El agua, riqueza, cállate! Nuestros ancianos nos han dicho que eran ignorantes y si no eran, eran ignorantes de un mundo humillante, de un mundo depresor, pero eran sabios en armonía con nuestro marmonía con fil, zungú, peyentucanehuen. Eso es lo que nosotros teníamos y lo que tenemos, los jóvenes. Esa agua nos pertenece a todos, así que ese es el llamado. A todos ustedes que sigan esta lucha, firme no más. Nosotros, como la Ustrancuna, como Comunidad de Resistencia, estuvimos 6 años, 6 años dialogando. Así que esta institución de mierda no puede decir que nosotros no buscamos la paz. Hicimos todos los medios, fuimos el experimento para su hueá de consuelta indígena, que era solamente un experimento. Fuimos unos conejillos de India, nos gozaron. ¿Para qué? Para ninguna hueá. Porque puede ser un nuevo proyecto, igual que de Romanki. Yo estoy cansado de que en mi zona se aprueben estas empresas. ¿Por qué? Porque se suponen que nosotros somos mapuches y ya ningún país ni se levanta. Ahora la única forma de que quiero ver a estos empresarios y al Estado, la única forma de que quiero ver a estos empresarios y a las llamas del cristal, del cristal Mapuche. La igualdad, va a estar aquí. La igualdad que quiero ver a estos empresarios y a las llawas del mar. ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale!